La ensaladilla rusa Hoy vamos a hacer una receta de la ensaladilla rusa La famosa ensaladilla rusa que parece ser que no es rusa según dice la historia En España se le llama ensaladilla rusa Hay muchas versiones, cada persona la hace de diferente manera Pero esta es mi manera y es la que yo les quiero explicar Es muy sencilla Esta ensaladilla va a ser para 4 personas Entonces calculamos que sean 4 patatas 4 papas, 1 por persona 4 huevos, lo mismo, 1 por persona Mayonesa Una cebolla pequeñita o si no media cebolla Pimiento que sea de lata, importante Sal Aceitunas 2 latas de atún y 1 lata de anchoa Sancocharemos las papas O guisamos las papas con un poquito de sal Y sancocharemos los huevos En el canal tengo un video de como hacer el huevo perfecto Entonces cortaremos los huevos en trocitos Dejaremos uno para la decoración Cortaremos la cebolla, cortaremos el pimiento Cortaremos las aceitunas Y nos vemos en el siguiente paso Ya tenemos las papas sancochadas Hay que esperar que se enfríe, es muy importante La cebolla ya cortada, la mayonesa Hemos cortado en daditos pequeñitos las anchoas El pimiento también lo hemos cortado chiquitito Las aceitunas, el huevo, el atún Y esto lo hemos dejado para la decoración Ahora tendríamos que con un tenedor Escachar bien las papas Es lo que les decía Es muy importante que la papa esté bien fría La patata esté bien fría Hay gente que la deja en trocitos Pero yo en mi caso Nosotros los que estamos aquí Es muy típico escacharlo con el tenedor Si no te gusta También se puede Es una ensalada que nosotros aquí la tomamos fría Pero también se puede tomar templada Pero nosotros aquí Donde vivimos Que vivimos en Canarias Hace muchísimo calor Entonces Estamos acostumbrados a tomarla bien fría de la nevera La hacemos unas horitas antes Y la tomamos de la nevera Pero si la quieres caliente También puede Tiene que quedar todo muy bien Se puede hacer con el tenedor O se puede hacer con un aplastador de papa O de patata Pero yo la hago así Quedaría como La textura como un puré de papa Bueno, ya la tendríamos En este momento también Sería interesante probarla de sal Porque la hemos puesto a sancochar con sal Sería importante Probarla para ver cómo está de sal Ahora A continuación Empezaremos a echar los ingredientes Echaremos todo el pimiento Todo el atún Cebolla Las aceitunas Y las anchoas Y lo removeremos todo Hasta que esté todo muy bien integrado Ya tenemos todo integrado Ahora yo cambio siempre a una cuchara Porque si no el huevo se nos desarma mucho Echaremos el huevo Para no menearlo mucho Y ya a continuación Le echamos la mayonesa Le echamos la mayonesa Y vamos viendo Siempre dejamos un poquito Para la hora de vestir ¿Vale? Y vamos viendo muy despacito Con movimientos envolventes Así Despacito Para que no se nos desalme mucho el huevo Y vamos viendo Cómo queremos Si queremos mucha mayonesa Poca Cuando ya veamos que está bien Que ya la tenemos a punto de mayonesa Ya ahora empezaríamos a alisarla Nosotros la solemos servir Miren así en una fuente grande Y después ya cada uno se va sirviendo Cuando ya la tenemos todo bien lisito Ahora le echamos una cuchara de mayonesa Que es la que hemos reservado Para que quede todo así Más bonito Y también proteja de secarse La capa de arriba Ahora cogeremos una servilleta blanca Y limpiaremos los bordes Porque como es el mismo sitio Donde la vamos a servir Simplemente así Para que quede todo muy bien limpito Hay mi manera de decorarla La pueden decorar como quiera Esta ha sido la mía Espero que os guste Una decoración sencilla Pimiento Huevo Y un poquito de aceite En el centro Imitando como si fuera Una flor O algo parecido Espero que os guste Y si les gusta Les agradecería Que me digan a like Que se suscriban Y que me sigan apoyando En este proyecto Muchas gracias